Continuamos las acciones de prevención contra el dengue. Equipos de la DIRIS Lima Norte recorren viviendas, mercados, boticas y farmacias, generando conciencia sobre la eliminación de criaderos de sacudos en el hogar. Iniciamos la campaña de vacunación contra la polio-sarampión en la institución educativa Luz del Saber en Comas. Nuestra meta es proteger a 176.355 niñas y niños menores de 5 años. El personal de salud fortalece sus capacidades en la estrategia multimodal de higiene de manos y control de infecciones. Este taller se realizó en coordinación con la OPS Perú y la DIRIS Lima Centro. Continuamos coordinando reuniones de trabajo en todos nuestros distritos para acercar la vacunación contra la polio-sarampión en nuestros niños menores de 5 años. En coordinación con el Instituto Nacional de Oftalmología y el INAVIF, se desarrolló el curso-taller de atención esencial en salud ocular dirigido a nuestro personal de salud, quienes realizaron exámenes oftalmológicos a niños y adultos mayores. Recibimos a los equipos técnicos de la Organización Panamericana de la Salud y del MINSA, a quienes se informó las acciones de prevención y control del dengue realizadas en los nueve distritos de Lima Norte. Iniciamos el proceso de planificación para la construcción de la nueva infraestructura del Centro Materno Infantil Santa Rosa en Puente Piedra. La obra, valorizada en más de 77 millones de soles, se edificará en más de 3.000 metros cuadrados. Firmamos un convenio de cooperación para fortalecer la atención de pacientes con tuberculosis, VIH y SIDA. Junto a socios en salud, buscamos reducir la incidencia de estas enfermedades, asegurando un acceso de calidad a los servicios de salud. Reaperturamos el lactario institucional del Hospital Sergio Ebernales en Comas. Como DIRIS Lima Norte, promovemos la lactancia materna segura entre nuestras madres trabajadoras. DIRIS Lima Norte y la Universidad Continental suscriben convenio específico de cooperación docente-asistencial, el cual nos permitirá desarrollar actividades de formación durante el pregrado e internado en la carrera profesional de medicina humana durante tres años. Más de 100 cirujanos dentistas de nuestros establecimientos de salud fueron capacitados en signos y diagnóstico de lesiones malignas en cavidad bucal y atención estomatológica. Continuamos acercando la vacunación contra la polio y sarampión en niños menores de 5 años a través de múltiples intervenciones. A la fecha, más de 90.000 menores fueron vacunados en los nueve distritos de Lima Norte. Trabajamos para un mejor servicio de salud en Lima Norte.